Hola señores pescadores, Juan Carlos una vez más aquí con ustedes y Cindy, la señora Bass Fishing. Ahora estamos de camino hacia Río, vamos a tener un día excelente, primeramente Dios, porque ya lo empezamos de la manera correcta, con un cafecito de Dunkin Donuts. Vamos, Miguel está ahí con su esposa y unos cuantos amigos, así que los invitamos a una aventura más con nosotros. Quédense, vamos a estar flotando el río, vamos a estar pescando y divirtiéndonos, así que vámonos señores. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estoy con mi amigazo, Miguel el Venezolano. El Miguel Mexicano se nos ha perdido, necesita reportarse. Miguel Mexicano, no te pierdas mano, reportate. Estamos en el río, ya están todos los kayaks listos. ¿Cuál quieren? ¿De qué color? Escoja. Santo, alábanu. ¿Cuál es el tuyo, Boyka? Eso es lo que pasa, el mío es aquel. Ven, muéstramelo, muéstramelo. ¡Es match with me! ¡Es blue! ¡Es blue girl! Estoy emocionada porque match with me. ¡Oh, nice! Muéstramelo, ok. Primero, ¿cómo se llama? Mira esta belleza. Yellowfin, 100. ¿Cuánto mide? Mira, no sé. No me preguntes eso. ¿Cuánto pesa el kayaks? Bueno, era pesado 70 o 50. ¡Es ok, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Qué buena vendedora eres tú! Este baby está listo para el agua. ¡En español! ¡En español! ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Está listo para el agua! Tengo una silla y que para pescar. ¡Ay, tienes buenas sillas! Yo lo que quiero saber es que nos trajiste aquí. ¡Ah, eso es muy importante! ¡Ajá! Cuando tú vas a estos viajes, en el agua. Miguel me texteó y me dijo, no te preocupes de comida. No, estás equivocado. ¿Y las arepas? Mira, ¿qué pasó con las arepas? ¿Ustedes me las cesaron o no las hice? ¿Y las arepas? ¿De nada? ¿Ustedes me las cesaron? Yo dije, ah, vamos a comer rico. ¿Y las reinas pepiadas? Yo prefiero ir a Waffle House. ¿A Waffle House? No olvides tus mini Oreos. No olvides tus orgánicos. No chips. Chips. Unos quesitos por si se me apetece. No, ya nos quedamos con hambre, amor. ¡Ja, ja, ja! Ya nos quedamos con hambre. No, ya nos quedamos con hambre. Ya estamos en el río, señores. Ya tuvimos la primera persona que se dio vuelta también. ¡Ja, ja, ja! No, ya nos quedamos con hambre. No se quedamos con hambre. Oh, ya. No, ya nos quedamos con hambre. No, ya nos quedamos con hambre. Ahí, mira. Miguel, tienes que ver a este hombre aquí. Ok, señores. Aquí está la muchacha que se dio vuelta. A ver. Negativo. Negativo procedimiento. ¿Qué hubo? Yo estoy más seca que la sequedad. ¿Qué fallo hubo ahí? Que fui a ver cómo estaba mi amado. ¿Y por qué? Y pues me he caído. Pues vino una roca y me he volteado. Pero hombre, tía. Pero son cosas que suceden, hombre. Estamos en el agua. Estamos en un callao. Estás con sobrepeso y cosas suceden. Te volteas a ver si tu esposo está bien. Y pues hombre, te volteas. ¿Cómo eres, hombre? ¿Y por qué estaba mirando a su esposo si el esposo tiene que mirarla a usted? Porque mi esposo se estaba volteando por allá, por otro lado, despreocupada. Y ves, termine yo mojada. Pues hombre, ¿qué me he refrescado? Hay que verle las cosas positivas a la. ¿A que sí? Oh, I love this girl. Esta boyquilk. En otra de las aventuras. Yo creo que te voy a sacar a ti mejor y en vez de Miguel, man. Tú haces mis videos mucho más interesantes. Eso también. Dejemos a Miguel en la casa. Lo más importante acá es mirar los árboles. Que no hagan primero avispas y después que no se te vayan a quedar tus cañas trabadas. Así como estaba Miguel hace un rato. Por eso es que Boyca lo miró y se cayó ella por estar mirando a Miguel. ¡A que no se te vayan a quedar tus cañas trabadas. ¡A que no se te vayan a quedar tus cañas trabadas. Así que intenté hacer lo mismo, pero el río es un poco más malo hoy. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Si no tienes cuidado, el río te cobra recibo. I gotta be sure. He's been cut multiple times. No lift. No lift. Yeah. Ahí está, señores. Miren lo que estoy haciendo. Estoy tirando aquí en la corriente porque ahí están los shoal bass, se llaman, pero este es un spot bass. Vamos a ver si agarra otro. Vamos a ver si agarra. Miren, señores. Esto es lo que estamos usando, una lombriz nada más, un plomo pequeñito y un paraplomo. La lombriz la estoy enterrando muchísimo acá en el anzuelo para que no se salga. Vamos a ver si agarra. ¡Gracias! Mano, esos showbugs están ahí, mira. Cuando están ahí, si hay una piedra, están detrásito de la piedra, mano. Tú tienes que tirar en la corriente, man, para agarrar los showbugs. Allá agarré una mordida en la cascada más grande, allí agarré una mordida, man. Y si no, aquí hay spares bus también, pero los spares están hasta dentro de esos árboles, mano. Y los manes salen, tú ves cuando, tú a veces los miras que... Están en corriente. Ahí te la agarran, man. Ahí te agarran. También es striker, mi jodín. Sí. Señores, uno más. Tengo tres mordidas, ¿verdad? Sí. no, 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 que despues... subi You, ¿verdad? Sission doomida. Ah, bueno. Pero bueno, si no hubo que chaparran. ¿Qué? ¿Habrá el coche? ¿Habrá el coche? ¿Habrá el coche? ¡No, eso es un coche! ¿Habrá el coche? ¿Habrá el coche? ¿Por qué, Miguel? ¿No se ha ido? Este es una de las cascadas más grandes que hay aquí en el río. No me quiero caer. Wow, 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 wow. Como les digo, esta es una de las cascadas más grandes acá en el río. Hemos tenido un día muy bueno. He agarrado cuatro bass. Creo que ustedes han visto dos o tres. Y he tenido un montón de mordidas. Ya comimos un poco de almuerzo. Ahorita nos vamos a relajar, a bañar un poco. Y después ya queda poco, como una milla más. Y nos vamos. Pero miren qué lindo. La agua hoy está bien oscura. O el agua hoy está oscura. Porque ha llovido bastante acá. Se ha puesto un poco oscura el agua. Espero que me escuchen bien. Me voy a bajar de acá. Y ahora me subí para grabar a Miguel.